Pau, 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 pau Hola chicos, el video que verán a continuación es un tantito diferente La verdad, o sea, la neta, es que extrañaba mucho hacer este tipo de videos Ahorita mismo estoy en México, por esa razón tal vez ese fondo sea difícil de reconocer para ustedes Pero tal vez el video que vean a continuación revele el por qué estoy aquí O no ¡DISFRUTALAAA! ¡Pues! Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sebastián Villalobos Tengo como pinta de domingo, ven creo que hay que limpiar el lente, mucho mejor Tengo como pinta, uy creo que mucho mejor no, porque ahora a ver cómo se ve esto Quedo mal limpio, mal limpiado, mal limpio, ahí está Bueno, ahí se va, como diría el chavo A ver, vamos a salir primero de acá porque creo que hay como un eco raro Listo, perfecto, ahora sí, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper mega recontraquete bien Por ahí está Juan, di hola Juan, ¿qué onda? ¿cómo estás? Bien ¿Qué haces con tu celular en la mano? Jugando ¿Qué juegas? Me juego ¿Un juego? Mira, ¿y por qué tienes esto afuera? Odio, ¿tienes esto afuera? ¿Por qué tienes esto afuera? Ahí está mi mamá, di hola ma Hola Hola, y estamos yendo todos los tres a ver como algo para ponernos hoy Porque hoy es un día muy bonito y muy especial Porque es un día muy bonito y muy especial, mami Porque estás nominado a un premio de TV y novelas Estamos nominados a un premio de TV y novelas ¡Yay! ¡Hola! Ajá, así es Estoy nominado a un premio de TV y novelas Y hoy es la premiación Y vamos a ver qué nos vamos a poner en el día de hoy Porque se supone que hay que ir como medio elegantes y así Pero yo no voy nada elegante ¿No vas nada elegante, mami? No ¿Por qué? Porque no me gusta la elegancia ¿No te gusta la elegancia? Para nada Mi mamá es como un estilo muy hippie, diría yo, ¿no? Ajá Ajá Y entonces, nada Hoy queremos que ustedes también nos acompañen en todo esto Bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí en el carro Juan me pregunta que si qué Que si estás qué Haciendo un vlog Sí, estoy haciendo un vlog Juan, está mal puesto el cinturón No tiene sentido que te lo pongas así Porque igual vas a salir volando por la ventana en caso de un accidente Ok, ya Mejor, mucho mejor A ver, uy Tengo mucho, mucho, mucho sueño Porque la verdad es que ayer se estrenó el capítulo de Soy Luna Y fuimos a celebrar con Sebas Con Paisa También estuvo ahí Tato Y otros amigos Queríamos hacer como un plan de celebración y todo Pero al final todos estábamos así de muy, muy, muy cansados Porque desde por la mañana estábamos pues haciendo cada quien sus cosas Yo terminé llegando a mi casa como a la una y media de la mañana Me acosté a dormir pero hoy teníamos que madrugar a Bueno, madrugar entre comillas Porque en realidad son qué Las diez y... Las once Las diez y media, once de la mañana Pero tengo mucho sueño, en verdad Aquí donde me ven tengo demasiado Eso parece un pedo pero no lo es No se preocupen Y vamos on our way Para, 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 para conseguir la ropa Así que es todo Quería volver a explicar algo que ya dije ¿Verdad? Ok, acabamos de llegar al centro comercial Ahí está Juan Ahí está mi mamá Y vamos a ir a conseguir unos zapatos que necesito para hoy Que es como lo único que todavía no está del todo listo Ya tengo unos en mente Y ahorita se los enseño a ver si les gusta, ¿ok? Voy a tapar la cámara y cuando las tape ya vamos a tener los zapatos Va Uno, dos, tres ¡Bam! Y aquí está, ¿se ven? Así funciona básicamente la magia, señoras y señores No, no, no les enseño cómo me quedan Porque quiero que todo sea como una sorpresa al final ¡Gracias! Ahorita vamos a dirigirnos hacia la ropa Por allá está Juan jugando Como raro Espero quedar como este señor que está aquí Si yo fuera este señor miraría así Pero como no soy Por eso hago videos en YouTube Vamos a ir a ver la ropa A ver qué onda Y es todo ¿Listo? Bye Ok, ya tenemos la ropa y los zapatos Aquí ya tenemos las bolsas Y ahora vamos a conseguir la ropa de mi mamá Y la ropa de Juan ¿Ya tienes tu ropa entonces? Sí ¿Y cómo te sientes? Bien ¿Bien? Sí Bien, estás grabando Ajá ¿Qué huele que más te gustó? Pues... El chaleco ¿El chaleco? ¿Para el chaleco? ¿Qué? ¿Qué tal? Y otra vez está con esto Otra vez está con esto Otra vez está con esto Cuéntela bien Cuéntela bien Ahora solamente hace falta La ropa de la reina La reina del bosque encantado No le da ni pena Hacerme hule Por allá podemos ver que Nosotros también compramos ropa En el de compro de ropa Los protagonistas de Disney De las películas Daniel está valiente Está muy feliz Comprando su ropa Ay, lo que va a ser valiente Ay, qué valiente ¿Por qué eres tan valiente? Y todo lo que quieras Lo podrás hacer pensar Bien, pues en este momento Estoy solamente con Juan Mi mamá se quedó Por allá Está en un local Viendo los zapatos Que va a usar el día de hoy Y nosotros Venimos A, digamos Seleccionar El regalo de cumpleaños De la señorita Karen ¿Verdad? La señorita Viviana ¿Qué crees que pueda hacer? Mira, otra vez Otra vez Otra vez Que tiene los cachetes Tan rojos Parece un tomate Mira, otra vez Arréglatelo Perfecto Entonces vamos a Vamos a ver Qué es lo que Vamos a comprarle Ya les muestro Ahí está el señor Que nos está ayudando Con esta compra A darle a mi mamá Un buen regalo Hola ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo cool? ¿Qué cuentan? ¿Cómo van? ¿Comiendo muchas manzanas? Allá está Juan Como siempre Cuidado Solo viene a acompañarme A cuidar Lo tenemos Tenemos el regalo Listo Aquí tenemos el regalo De la mamá ¿Crees que le vaya a gustar? Sí ¿Sí? De 1 a 10 ¿Qué tanto crees que le guste? Yo creo que un 10 ¿Pero es un 10 Color tomate como tú O es un 10 Color perenjena como yo? Pues yo no sé Pues yo no sé Cuidado, cuídate Como es una sorpresa Voy a ponerlo aquí En la parte de atrás Como pueden verlo Y observarlo Hay otra persona También haciendo video vlogs Es una señora Ahí vamos Dirigiéndonos ya Hacia la tienda Vamos a grabar La reacción de mi mamá ¿Qué pasó? Mami Feliz cumpleaños No 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 ¿En serio? No, en realidad es broma No es cierto Ay no, no puedo creer Ahí está mi mamá Preocupada porque todavía No se ha hecho su cabello Ya vamos para allá Son las Ay Son las 2 de la tarde Tenemos que hacer todo en tiempo Record ¿Ya compraste los zapatos, mami? Ya Sí, ok, perfecto ¿Y cómo vas? Bien ¿Bien? Bedford Déjame tomar un selfie A ver señoras y señores Están viendo en este momento el reloj Porque estamos haciendo mucho tiempo para poder llegar Se suponen que a las 5 tenemos que estar ahí Son las 5.10 No hemos estado ahí todavía En realidad tenemos que estar a las 4 Pero con todos ustedes La pinta de mi mamá Ahí está Ustedes pueden ver Es una jique elegante Y por aquí Teniendo un poco más de Suspenso La pinta Del señor Juan Ángel ¡Qué le padre! ¡Churro! Y mientras bajamos las escaleras Ya les muestro Con un poquito más de suspenso Cómo vamos vestidos nosotros Allá tiene la invitación mi mamá En su mano Yo tengo la mía Hice premios DB y novelas 2016 ¡Ay Dios mío! Solamente les voy a mostrar Como este pedazo de la cara Y ya en un segundo Les muestro Cómo decidí vestirme Para Perdón Esta ocasión Juan me puedes grabar 1, 2 y ¡Vualá! Espero les guste muchísimo Estoy bastante elegante al parecer Y ya he estado Vamos a divertirnos un poco ¡Suscríbete al canal! RK se vino disfrazado De cuando yo hago de mamá En los videos ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! OK, ¡Por fin vamos a pasar! ¡S然後! ¡Señoras y señores! ¡Con ustedes! ¡Internet! ¡Hola! ¿Cómo está? Ok, ya estamos aquí sentados Todavía no alcanzo a detectar dónde está el resto de mis compañeros Pero bueno, estamos a nada de empezar Allá está Uno, dos, hola, hola, uno, dos, hola Está probando micrófonos Y esto está lleno de gente, como pueden darse cuenta Gente por todos lados Sobre todo, lo que podemos observar es que todo el mundo está en su teléfono Todo el mundo Quiero que se den cuenta Claro que no Todo el mundo está en su teléfono Aló, aló Teléfonos, teléfonos, teléfonos Ok Teléfonos, teléfonos Todos teléfonos, teléfonos Es lo que vemos Allá, detecté, allá están Hola, ¿qué onda? Y todos están en sus teléfonos Estamos en la era del teléfono, señoras y señores Allá está Adrián Hola Ahí voy a ampliarlo, a ver si alcanza a ver ¿Por qué no puedo ampliarlo? Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón Generalmente yo grito Perdón Y ya, ya vamos a iniciar Mi celular se va a descargar en cualquier momento Así que muy probablemente no pueda grabar mucho más Voy a intentar apagarlo Ponerlo en modo avión Y bueno, como bien lo dije Mi celular murió No hay mucho que decir Los premios estuvieron muy entretenidos, la verdad Quiero terminar este video distinto a los otros Así que si les gustó Y también, al igual que yo Extrañan este tipo de videos Denle like allá abajito Si se quieren suscribir Aquí les voy a dejar un botón Para que vayan y se suscriban Si están desde un computador Ustedes le pican Y es todo Y si estás desde tu teléfono O desde tu tableta O desde lo que sea Abajo también habrá otro botón Para que vayan y se suscriban Estamos cerquísima De los 3 millones Y... Esto que grabé No concluye aún Y aprovechando que tengo Un poco más de material Decidí dejarlo para el siguiente video Que básicamente Es el video que explica Por qué estoy aquí en México A decir verdad Te siente muy bien estar aquí Me siento como... En casa Pero tranquilos 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 No van a tener que esperar Hasta la otra semana Y eso me lleva a una noticia Y en... Wow Cuando los lentes están así Parezco Kabuto El personaje de Naruto Uh, eso rimó Eso rimó Mjum Señoras y señores Niños y niñas Me place anunciarles Que esta es una semana extraordinaria El siguiente video Es un video extraordinario Porque estará antes De la siguiente semana Sí Así es, así es, así es Por fin Saludos a Daniel ¿Qué onda Eugenia? Saludos a Dani Un saludo a Ana Un abrazo al parcero Alejandro Un beso gigante a Lupita Y una agarrada de nalga, Daniela Digo, digo, una... Una... La espalda Una... Sobada Las anteriores personas Que recibieron su saludo La seleccioné de manera aleatoria Entre las personas Que compartieron el video anterior En su Facebook O le dieron retweet Desde su Twitter Tú podrías ser el siguiente En recibir ese saludo Para los que no me conocen Mi nombre es Sebastián Villalobos Con gafas Para los que ya me conocen Me sigo llamando Sebastián Villalobos Sin gafas Hasta el siguiente video ¿Qué es esta semana? No, perdón, perdón, perdón Pero todavía no lo creo Estoy muy feliz Porque después de tanto tiempo Finalmente Están sucediendo Este tipo de cosas Extraordinarias Y no olviden hacer su tarea Hola, qué onda chicos ¿Cómo están? Espero que estén Súper, hiper, mega Recontra que te vienes Gracias por quedarse Hasta el final del video En verdad Es muy importante para mí Lo que estoy a punto de decir Hace algunos días A un país al que personalmente Le tengo mucho aprecio Y mucho cariño Como lo es Ecuador Sufrió algunos daños A causa de problemas naturales No es mucho lo que yo pueda hacer Desde aquí Pero abajo en la descripción Les dejo todas las indicaciones Que necesitan Por si quieren donar Es súper importante Que entre todos Como seres humanos Nos unamos Y ayudemos a este país De personas increíbles A recuperarse muy pronto Con pequeñas ayudas Podemos generar un cambio Muy grande Gracias por escucharme Y recuerden En la descripción Les dejo todas las indicaciones Para donar Un beso y un abrazo enorme A quienes lo hagan Y estoy seguro Que cuando ustedes También necesiten ayuda Ecuador va a estar ahí Para ayudar Bye ¿ literally? A la descripción No